de Olimpia Barre El goleador de Olimpia Barre Calde Gol Che golazo Gol Olimpia Jorge El Pollo Calde Tremendo rebate El derechazo que pasa a Limpia Gol Gol El 12 de Octubre Uno a uno está el partido Agregaron 10 Va Aguilar Le pega Aguilar Gol 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 El 12 de Octubre Juan Aguilar de penal El remate bajo Se fue bien Alfredo Aguilar Pero esa pelota se mete Celebra Fecho Buena jugada Vino el centro Gol Gol Tito Gol Absor Altyazı M.K.